Planificación de trayectorias libres de colisiones para robots móviles utilizando Internet de las Cosas La revolución tecnológica está produciendo grandes cambios en nuestras industrias. Muchas actividades empresariales están conectándose directamente a la red para producir datos en tiempo real que les permitan tomar decisiones ágiles para poder responder a una demanda volátil y personalizada. Otras están incorporando robots para incrementar su eficiencia y otras están automatizando completamente sus procesos. Esto se hace posible mediante la implementación de soluciones tecnológicas innovadoras y robustas que flexibilicen los procesos productivos y mejoren las actividades logísticas mientras mantienen precios competitivos. Esta tendencia creciente hacia la generación de datos, automatización y control de las empresas es lo que conocemos como Industria 4.0 y transformará la forma en que hacemos las cosas y tomamos decisiones. Con esto en mente, el Grupo de Investigación de Movilidad y Logística 4.0 de Centro Geo en Aguascalientes está generando nuevos conocimientos científicos y prototipos tecnológicos que puedan ayudar a las empresas a agilizar su transformación hacia la Industria 4.0. Un ejemplo es un robot que contiene un algoritmo que le permite definir la ruta para llegar a su destino sin chocar. Se trata de un robot de prueba que fue construido utilizando materiales muy accesibles, fáciles de adaptar y programar. El robot fue programado para partir de un punto inicial a un punto final en un espacio de trabajo lleno de obstáculos en el que él calcula una trayectoria que le permite rodear los que se interpongan en su camino. Además, es capaz de hacer movimientos de giro sobre su propio eje o bien avanzando hacia adelante. Este prototipo es adaptable y puede tener muchas y muy diversas aplicaciones en la industria. Por ejemplo, con él se podrían movilizar piezas al interior de un almacén sin tener que modificar su distribución ni agregar infraestructura específica para hacerlo. También puede ser útil en la distribución de mensajería en una oficina o en el surtido de materiales en una línea de producción. e incluso podría llegar a utilizarse en el traslado de personas al interior de las fábricas.